Hermano, me gustaría recomendarte tres perfumes para este regreso a clases. El primero es Prada Luna Rosa Carbón. Aquí tenemos un perfume fresco, ambroxanado, al puro estilo Dior Sauvage, pero mucho más limpio, más sutil y más elegante. Muy recomendado. Después tenemos Allure Home Sport All Extreme de Chanel. Este es el perfume que más me han halagado del lado femenino, ya que aquí tenemos un perfume que inicia muy cítrico, también muy fresco, ya que cuenta con menta, pero conforme se va secando se torna más avainillado y empiezan a salir unas maderas cálidas, lo que tiene lo mejor de los dos mundos, muy rico. Y por último, el que yo recomiendo a ciegas, Yves Saint Laurent, Y o de Toilette. Te recomiendo este sobre el EDP, ya que este último se puede tornar muy pesado y muy denso para el uso diario. Esta concentración me parece que queda perfecta como fragancia firma. Es cítrica, dulce, frutal, y al final se va a quedar con unas maderas y un almizcle, lo que la hacen perfecta para un ambiente escolar.